Hola amigos, les saluda Patricia Zapatero desde EWTN compartiendo con ustedes esta serie en donde queremos conocer y profundizar más en la vida de los apóstoles. En el último encuentro habíamos visto cómo el Señor los eligió, cómo el Señor fue encontrándose con cada uno de ellos, de qué manera, dónde, los buscó en su lugar de cotidianeidad, los buscó en medio de sus labores, en medio de sus trabajos y los eligió diciéndoles y pidiéndoles que se dejaran hacer. Así es como el Señor constituye a estos hombres los pilares de la Iglesia y le transmite de alguna manera el poder que Él mismo tiene. El poder de ser custodios de la verdad, de poder ir y enseñar, manteniendo siempre sus palabras y el testimonio de lo que vivieron con Él de una manera tan presente para hacérnoslo vivir a nosotros. Así es como la Iglesia llegó hasta hoy, transmitiéndonos esta presencia viva de un Cristo que no es historia, sino que es alguien con quien también nosotros tenemos que encontrarnos. Y una de las primeras figuras o uno de los primeros apóstoles que vamos a invitar a que esté con nosotros y abra su corazón y nos cuente y nos comunique de alguna manera este proceso en su crecimiento espiritual es Pedro. Ustedes saben que Pedro, a diferencia de Jesús, o mejor dicho, siguiendo a Cristo, es el más mencionado en el Nuevo Testamento. Está 154 veces nombrado el nombre Pedro. 75 veces como Simón y nueve veces se hace referencia a Cefas, especialmente Pablo en sus cartas, cuando habla de las experiencias que tuvo con él cuando se encontró en Jerusalén. Nueve veces nombrado como Cefas a lo largo de todas las cartas y en otros textos también del Nuevo Testamento. Vemos que es una persona de relevancia. Sabemos porque nos cuentan los evangelios que es hermano de Andrés y que los dos son oriundos de Betsaida. Miren ustedes qué casualidad. A Dios no se le pasa ningún detalle. Betsaida significa casa de la pesca. De allí son estos hermanos y allí Pedro junto con Andrés, y recuerden lo que dicen los evangelios, los cebedeos, Juan y Santiago, tenían y se dedicaban a la empresa de la pesca. Aparentemente Pedro era un hombre común, un hombre lo que diríamos hoy de clase media, con un trabajo que le permitía vivir bien, tranquilo, manteniendo a su familia. Un hombre que nos luce a lo mejor poco intelectual, ¿no? No muy pulido, muy reactivo. Lo vamos a ver que siempre está contestando primero y lo primero que le viene a la cabeza, sin filtro. A veces Pedro me gusta llamarlo cuando estamos en los encuentros de espiritualidad bíblica, que para mí es un poco el santo de la metida de pata, porque siempre vemos como que cada vez que va a decir algo, hace algo o dice algo que va en contra de sí mismo. Pero este personaje, como nos dice Benedicto XVI en el Libro de los Apóstoles, es el que más, más se parece a nosotros. Es donde más nosotros encontramos, no solo parecido, sino también consuelo. En la figura de Pedro, al ver este itinerario espiritual, imagínense que él es la piedra, es la piedra que supo confesar que Cristo era el Hijo de Dios, el Hijo de Dios vivo y supo también negarlo. Es el que más nos va a decir, no importa, no importa que falles, no importa que te equivoques, no importa que no puedas contra vos mismo. Simplemente no pierdas la capacidad de seguirlo, de dejarte a robar por su voz, de dejarte conducir por esa mirada de misericordia, como me pasó a mí una madrugada, cuando escuché por tercera vez cantar al gallo y me di cuenta que había traicionado a mi mejor amigo. Entonces vamos a recorrer juntos desde dónde empieza esta aventura de Pedro con Jesús. Yo elegí uno de los evangelios que me parecen más bonitos para ilustrar este encuentro tan especial. El evangelio de Lucas en el capítulo 5, ustedes sabrán que desde el versículo 1 en adelante, es lo que se narra y se conoce con el nombre de pesca milagrosa. Allí Jesús estaba a orillas del lago y en el evangelio de Lucas, a diferencia de Mateo y de Marcos, encontramos un Jesús que ya era perseguido de alguna manera por un gentío porque ya había obrado varios milagros y la gente se agolpaba para poder escucharlo, inclusive hasta poder llegar hasta él. Y es ahí, en un momento determinado, en una ocasión, dice el evangelio de Lucas, en una ocasión, o sea, un tiempo no definido, sino en una circunstancia, en unas cuatro de la tarde, como veíamos en nuestro encuentro anterior, en un momento donde nos cambia, le va a pasar a Pedro eso. El encuentro con el Señor le va a cambiar definitivamente su vida, le va a cambiar su mirada, su perspectiva. Pero vayamos entonces a ver qué ocurre. El Señor, agobiado por toda esta gente que se estaba agolpando en torno a él, ve dos barcas. Ve dos barcas que estaban ya en la orilla y sus pescadores estaban arreglando las redes que habían utilizado toda la noche porque habían salido a pescar. Entonces le pide a uno de ellos, a Simón, le pide que le preste su barca y que se aleje un poquito de la orilla para él poder hablarles y enseñar a la multitud. Es así como Pedro, como Simón, en este caso todavía no es Pedro, y sus compañeros comienzan este proceso de encuentro con Jesús. En Lucas, el encuentro va a ser a través de la escucha. Lo escuchan hablar, lo escuchan ver cómo mueve los corazones y a las personas en general, cómo trata de llegarles a cada uno a lo que cada uno necesita. Pero entonces, cuando termina de hablar a la multitud, le pide a Simón que vaya mar adentro, que se interne en el mar, diciéndole, voy a leerles el evangelio textual, navega hacia mar adentro y tira tus redes para pescar. Y ahí pasa algo increíble. Simón, que era un perfecto experto en la pesca, se dedicaba a eso, no sabemos, pero parece que hacía rato, junto con los cebedeos, como habíamos dicho, debe de descubrir algo en este hombre que era un simple carpintero. Pero confía tanto en él que hace lo que Jesús le dice. Y tira la red a su derecha. Tira la red de tal manera que se empieza a llenar de peces que casi, casi, cuenta el evangelio, le voltea el barco. Fíjense que, un detalle bien lindo, ¿no? Algo debe de haber sentido Pedro frente a este hombre que le hace confiar absolutamente todo y se olvida de su cansancio, su noche sin dormir, su desesperación, porque a lo mejor era el sustento que debía de conseguir para su familia y para su trabajo. Y lo sigue, y le cree, y hace lo que él le dice. Pero lo que más nos llama la atención es la reacción que tiene Pedro. Dice que cuando Simón Pedro vio esto, se postró a los pies de Jesús y le dijo, Aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Imagínense, dice Lucas, la pesca era tan grande que el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él. Pero Jesús inmediatamente le dijo a Simón, No temas, yo te haré pescador de hombres. Fíjense, si hoy estuviera Pedro aquí y le pudiéramos preguntar qué sintió en ese momento. Porque me imagino yo que la primera reacción fue, Aléjate, yo no merezco de ninguna manera estar cerca de vos. Y encontrar a este Jesús, que lejos de alejarse, lejos de decirle, tenés razón, Pedro, sos un desastre. La verdad, y no sabés todos los desastres que vas a hacer, porque yo soy Dios y ya sé cómo vas a reaccionar. Sin embargo, lo único que encuentra es una palabra de misericordia, una palabra de amor que lo invita a algo que es lo que más nos cuesta en nuestra vida. A no temer, no temer de nosotros mismos. ¿Cuántas veces por nuestro pasado, por aquello que cometimos, por aquello que hicimos, por la vida que tuvimos que vivir, o lo que no supimos resolver de una manera correcta, sentimos en nuestro corazón que no somos dignos de encontrarnos con Cristo? Pedro nos estaría diciendo, eso que te pasa es normal, es natural, pero te vas a encontrar con un Señor que en ese momento es cuanto más te va a querer abrazar. Imagínense qué momento tan especial, cómo se debe haber sentido este simple pescador de estar tan acostumbrado, porque era un hombre muy religioso, era un hombre muy respetuoso de la ley, y veíamos esa ansiedad que tenía por ver restaurado el orden que Dios le había dado a Israel en algún momento, y que por las vicisitudes históricas no podían disfrutar, no estaban bajo el dominio romano, habían perdido hasta su identidad, estaban sometidos, y él tenía esa esperanza de que algo grande estaba por suceder, y eso lo vemos porque acompaña a Andrés hasta el Jordán, y justamente allí es donde Pedro también va a tener otro encuentro, y ya ahí va a ser de manos de su hermano Andrés, que hablaremos en su oportunidad de él. Pero como vemos, Pedro se conecta con Jesús desde sabiéndose quién era, lo vemos reactivo, pero también con él mismo, él mismo se considera no digno, pecador, y es así como él también va entrándose dentro de todas las posibilidades que Jesús mismo va desarrollando en su corazón, de que vas a poder cambiar, vas a poder convertirte al final en la roca donde voy a poder sedimentar mi iglesia. Otro momento también importante en la vida de Pedro, es en Cesarea de Filipo. Si ustedes lo buscan en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, vemos a Jesús rodeado de sus discípulos, en donde, intrigado por lo que la gente pensaba de él, les preguntan, cuéntenme, ¿quién dicen de mí? ¿Quién dicen que soy? Y cuando le empiezan a decir unos que Juan el Bautista, otros que el profeta Elías, otros que un profeta, Jesús dice, ¿y ahora ustedes quién dicen que soy? Y bueno, acá Pedro nos confiaría, yo no pude quedarme tranquilo y reaccioné con lo primero que me apareció en el corazón, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Imagínense en ese momento, si antes había sentido la misericordia de Dios, que él confesándose pecador, lo agarraba y quería estar con él más que nunca, ahora le dice, bienaventurado Pedro, porque esto, esto que has confesado, te nació, esto viene del Padre que está en los cielos, esto es del Espíritu, esto no puede haber sido dicho ni por nadie de carne y hueso, mi Padre te lo reveló, bienaventurado. Y ahí es donde Simón pasa por declaración de Jesús a ser cefas, a ser petrós, a ser la piedra. Te llamarás Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro nos cuenta esto seguramente con una sonrisa y una, ay, no saben qué momento más lindo, me sentí tan, tan mirado, tan recapacitado, tan restaurado de mi pobreza y de mi nada. Pero claro, el Señor cuando vio que ya estaban entendiendo de qué se trataba su propia vida, que era el Hijo de Dios vivo, que era el Mesías, el Cristo, aquel que tenía que venir a salvar, a redimir. claro, la declaración que había nacido del corazón no era muy entendida para los parámetros que se vivían entonces. Los judíos estaban esperando un Mesías, pero un Mesías que le volviera a instituir ese reino que habían tenido, por ejemplo, con su rey David, que les había dado la identidad, la firmeza, el poder, que les había puesto a Dios como centro. ellos pensaban y deseaban que eso volviera. Y es por eso que de repente Pedro con lo que sigue no reacciona de la misma manera. En el mismo capítulo, enseguida nomás de esa declaración de fe, de esa confesión de fe, Jesús les dice, bueno, pero este Mesías tiene que sufrir, tiene que ser entregado, va a ser maltratado, va a ser crucificado y va a resucitar al tercer día. Imagínense cómo puede ser que Pedro, que lo había confesado el hijo de Dios, el hijo de Dios vivo, el Cristo, se había hecho una idea de que este Dios era un superhombre, que realmente era como una especie de hombre divinizado. y de alguna forma Jesús le quiere demostrar que es un Dios hecho hombre, un Dios que se humilla, un Dios que se abaja, un Dios que se entrega, un Dios que no mide. Pedro ahí tuvo una reacción muy humana, muy que haríamos nosotros con un amigo que ante una situación de peligro le decimos, pero no, ¿cómo te va a pasar esto? ¿De qué me estás hablando? Yo no lo voy a permitir. Inclusive hasta cuenta Mateo que lo lleva aparte y como regañándolo le dice, eso no te va a suceder. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? Inmediatamente le hace poner en su lugar, va de retros Satanás, ponete de nuevo detrás de mí Satanás, no quieras vos indicarme el camino que yo tengo que seguir. De nuevo Pedro volvió a sentir una llamada que lo sacudió, que lo volvió a ubicar. Se dio cuenta de que claro, estar con Jesús era eso de dejar las redes, como también sería en nuestro caso de dejar nuestra agenda. Es dejar lo que el Señor haga el camino y simplemente nosotros tener la capacidad de poder estar siempre detrás de Él, siguiéndolo, como estar ansiosos por ir descubriendo cada día lo que tiene para nosotros. Pedro aprendió una lección muy grande. Él pensaba que podía estar lejos del Señor porque era pecador y porque no se merecía su presencia, pero sin embargo cuando Él quiso ponerse en el lugar de Dios, Dios lo supo ubicar en el lugar donde tiene que estar. ¡Guau! ¿Cómo nos enseña? Porque también Él nos enseña como humano que somos capaces de alguna manera confesar a Cristo en algún momento de nuestra existencia y un segundo más tarde ya le estamos diciendo, bueno, sos el Cristo pero con mis condiciones, sos el Cristo que yo quiero que seas. De alguna manera le estamos queriendo enseñar a Dios a ser el Dios de nuestra vida. Eso es lo que Pedro experimentó y eso de alguna manera es lo que le enseñó a ser, ¿quién es? ¿no? A ser esta roca de alguna manera, una roca que para no entrar en confusión, una roca para la iglesia, pero sabiendo que siempre la roca donde está apoyada esa roca es Cristo mismo. Él no puede de alguna manera tomar el lugar de Cristo como nosotros tampoco en nuestra vida y mucho menos Él como cabeza, ¿no? de la comunidad. Les traje algo muy lindo para leer hoy que me encanta y que tiene tanto que ver con lo que vimos de esta figura de Pedro, tanto en el encuentro con Jesús al lado del mar de Galilea, como en este encuentro de Cesarea de Filipo. Allá bien al norte, en la Galilea, bien en la zona montañosa, casi casi en el límite hoy que sería entre Siria y el Líbano. Fíjense lo que nos dice el padre Pronsato en un libro que le dedica al Evangelio de Mateo y habla un poco de la elección que hace Jesús de estos apóstoles. El Maestro te ofrece la posibilidad inaudita de no depender del pasado, sino del futuro. Si tú procedes de lo que serás, padeces el condicionamiento liberador del futuro. Tu heredad está constituida no por lo que puedes llegar a ser. La única experiencia válida es desde las posibilidades que aún no aprovechaste. Jesús no restaura tu pasado. Su especialidad no es la restauración, sino la creación. Él te rehace un futuro. Él te rehace de nuevo. Yo creo que Pedro, en esta primera parte, en este Pedro pescador, en este Pedro que trata de entender, en este Pedro que no puede, en este Pedro que a lo mejor en el medio de todos estos encuentros Jesús, estando después de la multiplicación de los panes en la barca con sus discípulos y habiéndose levantado una tormenta tremenda y un viento muy fuerte, ve caminar al Señor sobre las aguas. Primero se asusta y luego cuando Él les dice, no teman, soy yo, le pide que lo haga ir caminando hacia Él, que si lo llama, Él también va a poder caminar sobre las aguas. Y se deja llevar por la mirada de Cristo. Ven, le dice el Señor. Y vemos a este Pedro tan seguro, tan seguro de sí mismo, tan, de alguna manera, capaz de confesar, en otros momentos capaz hasta de matar por Cristo. Si lo recordamos en Getsemaní, cuando sascó su espada y le cortó la oreja al sirviente del sumo sacerdote, este Pedro, voy. Y así, reactivo como es, comienza a caminar. Y comienza a caminar hacia Cristo y mientras camina, mirándolo, va feliz caminando sobre el agua, atrayéndose solamente con la atracción que le daba su maestro. Ahora bien, este mismo Pedro también se deja distraer, se deja llevar por el viento fuerte que siente entre sus piernas. Y es este viento fuerte el que lo hunde. Pero este Pedro, hundido y en el medio del agua, no duda de decirle a su maestro, al que lo abrazó siendo pecador, al que le siguió dando la condición de piedra, aunque lo regañó porque él anunciaba por primera vez la pasión, a ese le dice, Señor, sálvame. Eso, estos momentos, por eso yo les decía al principio de cómo Pedro se parece tanto a nosotros, ¿no? Porque podríamos, si ustedes, y les ruego que si pueden lo hagan, en un momento de oración, tomar el Evangelio, que Pedro desaparezca y pónganse cada uno, pongámonos cada uno de nosotros en su lugar para tratar de experimentar la cantidad de veces que pasamos por los mismos sentires. Ese es el elegido de Jesús. Por eso es tan lindo ver este programa, es tan hermoso poder contemplar a estos hombres, porque no son un derroche de virtud, no son los mejores de la clase, no son los que lo saben todo, los que lo tienen todo clarísimo, para nada. Son los que además de dejar la red, tuvieron que dejar todo pensamiento y toda espera, porque la verdad que en algunas oportunidades, inclusive, hasta no entendían absolutamente nada, ni lo que les decía, porque les hablaba en parábolas, ni a dónde los llevaba, porque a veces iban a lugares donde no creían que fueran seguros, ni aquello que les hacía hacer, porque todavía se sentían incapacitados. Pero por eso es tan lindo poder contactar a los apóstoles alejados de los ropajes, del yeso, de la estatua. Invitarlos a que estén acá con nosotros, sentaditos en este lugar, para poder hacer lo que nos invita el Papa Francisco en la última exhortación apostólica sobre la santidad, que nosotros también podamos sentirnos, porque somos llamados a ser santos, con las mismísimas limitaciones que tuvieron ellos, con esas limitaciones que tuvieron que lidiar con nuestro amigo Pedro hoy, que tuvo que lidiar con querer alejarse de Jesús, y que tuvo que lidiar con querer ponerse en el lugar de Jesús, cuando en realidad simplemente puede ser un pobre y humilde seguidor. Les invito a que sigamos juntos, metiéndonos en la intimidad de estos hombres que nos abren el corazón, para que nosotros también podamos abrir nuestro corazón y encontrar a ese Señor que nos llama y nos dice, ven y sígueme. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!